¿Qué es el Centro Cultural de los Pinos? y hasta espirituales en el sentido filosófico del término que han alimentado la lucha por la democracia en este país. ¿Cuándo hubiéramos imaginado estar conmemorando el 2 de octubre adentro de los Pinos? Este espacio estaba construido con mucho miedo, con mucho miedo para tener lejos todo aquello que no queremos ver o que nos duele como país. Las decisiones que se tomaron aquí hace 51 años, ¿qué pasaría? ¿Cómo durmió alguien aquí después de la noche del 68? Estamos aquí recordando la historia. Logramos reunir, gracias a la colección de Armulfo Aquino, una cantidad importante de piezas originales de la gráfica del 68. Tenemos, entre otras cosas, esta pieza clásica de Jesús Martínez que parodia el logotipo de la paloma del 68 y luego tenemos la matanza del 2 de octubre. Tenemos a través de la colección de Carlos Monsiváis una colección muy importante de fotografías de época de lo que fue la matanza del 68 y tenemos esta pieza que es extraordinaria de Armulfo Aquino, que es un zompanqui en memoria de los caídos en el 68. No debemos olvidar que fue aquí en Los Pinos, en una oficina muy similar a esta, en la que Díaz Ordaz dio las órdenes que tienen que ver con la represión al movimiento indígena. Esta exposición es para visitarse, no una vez, es para visitarse muchas veces porque es una profunda lectura de un momento histórico, de contextos internacionales, de dónde veníamos, qué estaba pasando antes, qué pasó durante y qué pasó después y cómo se construyó un movimiento en contra del autoritarismo y en la lucha por la democracia. Este 2 de octubre tampoco se olvidará. El gobierno de México en la actualidad cumple su compromiso de no dejar en el olvido los crímenes de Estado, de traer a la memoria a todos los mexicanos que han luchado por tener un país mejor, de libertades, de justicia. El entrar a esta exposición al hacerlo pública es un triunfo de la cultura, de la paz y sobre todo de la memoria.